Han pasado 36 minutos de las 10 de la mañana, momento ahora de saludar, de darle la bienvenida al profesor Juan Yuciano, un docente de nuestra universidad. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, como siempre, gracias por tu tiempo y por llegarte hasta nuestros estudios. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es, en este juego de palabras, ver qué pasa con las PASO, ¿sí? Si bien sabemos que es una cuestión ya institucionalizada, por allí uno ve que sobre todo, correginos, pero desde algunos sectores vinculados al gobierno nacional, ahora se insinúa como que no hace falta, porque al no haber algunas internas dentro de las alianzas, bueno, es como que esto está de más. ¿Atenta contra la institucionalidad este tipo de propuestas? Mirá, en realidad cuando le buscamos el sentido originario a las PASO, digamos, cuando se aprobaron las PASO, era esta idea de democratizar un poco más la cuestión hacia adentro de los partidos y por esto poner estas, como su sigla lo dice, las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Digamos que todas las fórmulas fueran a una interna abierta, podríamos decir, y de esta forma democratizar esta cuestión y dar más participación a las fórmulas que por ahí, dentro de los partidos, no tenían tanta posibilidad de alcanzar un lugar importante. Y de alguna manera también, si cabe el término, hacía justicia sobre todo en algunos sectores que no tenían tanta fuerza dentro de los propios partidos. Exactamente, digamos, dentro de esas líneas internas dentro de los propios partidos, se les abrió una posibilidad de, en una interna abierta, digamos, consolidar lugares. Y sobre todo la cuestión de la conformación de las listas, esto que hemos estado escuchando toda esta semana, porque no debemos olvidar que cuando vayamos al cuarto oscuro nos vamos a encontrar con los candidatos a presidente, más senadores y diputados, digamos que se renueva un número importante. La idea originaria era eso, lo que nos encontramos ahora con estas paradojas que tiene la política argentina, que hoy todos los partidos van con listas de unidad, podríamos denominarla, que en definitiva significa que no va a haber internas dentro de los partidos. Entonces, digamos, lo que votaríamos en las PASO ahora, en agosto, va a ser lo mismo que vamos a votar en octubre. Entonces, digamos, si nos remitimos a la cuestión, a esa idea originaria, a la esencia propia de las PASO, en estas elecciones, como está planteado hoy, lo perdería. Digamos, esa esencia la perdería porque son las mismas listas que se van a presentar en octubre. Claro, lo que por allí se entiende perfecto, el planteo que va a hacer, hacer ahora en agosto lo mismo que se va a hacer en octubre, de pronto no tiene sentido. Pero, cuando el argumento de estos sectores que propician la no realización de las PASO tiene que ver con lo económico, si a uno lo agarra en medio desprevenido, si cabe el término, por ahí es como que, no sé si te convencen, pero suena razonable. Ahora, cuando lo analizás en un amplio más abarcativo, la cosa da para pensar. ¿Qué quiero decir? Breve. 3.000, 4.000 millones de pesos se van a invertir o a gastar, según como lo miró, en las PASO. Es un montón de dinero, eso está claro, no hay duda. Ahora, si alguien quiere ahorrar eso, olvida que de pronto la misma cifra, el mismo monto, cada 7 días pagamos por intereses de la deuda en la ELIC. Entonces, vos de pronto te podés poner a plantearte, che, ahora si vamos a ahorrar en las PASO, mucho más tenemos que ahorrar en lo otro. Y la gente que plantea ahorrar en las PASO se ve que de lo otro se olvida. Es ahí donde uno empieza a sospechar, si cabe el término. Sobre todo ver la cuestión desde el planteo político, digamos, analizándolo políticamente, qué significa esto de tratar de eliminar o evitar las PASO. En este sentido, el tema de eliminar las PASO, lo que haría es, por ahí, estirar la cuestión de la lucha por los indecisos. Porque las PASO, ¿qué va a suceder en definitiva cuando se hagan las PASO? Se va a terminar polarizando, digamos, la elección, más allá de que nos guste o no, me parece lo que va a suceder es eso, en el sentido de que las dos fórmulas más fuertes, no podemos desconocerlas, la del oficialismo y la de Fernández Fernández, digamos. Yendo a las PASO, creo que los que perderían más en el hecho de no hacerse las PASO, son esas terceras fuerzas que podríamos denominar la Habaña, Urtubey, la izquierda, en este sentido. ¿Por qué? No tendrían esa participación, no tendrían un caudal de voto específico, pero sí los resultados de las PASO terminarían polarizando la elección, digamos, poniéndolo en este sentido. Si las PASO las ganara el oficialismo y segunda fuerza sale Fernández Fernández, con un margen muy corto, eso haría que, en definitiva, los que votaron a las terceras fuerzas en las elecciones de octubre voten a una de estos dos. Exacto. Y si lo pusiéramos al revés, que gana la fórmula Fernández Fernández, el oficialismo queda con poco margen, también se terminarían polarizando. Juan, perdón, justamente sobre ese último punto que vos mencionás, con relación a que si ganas se las PASO las fórmulas Fernández Fernández. Hasta ahora lo que dicen todas las encuestas es esa la tendencia. Entonces también algunos sectores opositores al gobierno dicen, Macri no quiere hoy una PASO porque cuando la pierda, él justamente va a debilitar su candidatura, los mercados pueden reaccionar de una manera un tanto compleja y dicen que se puede venir una corrida cambiaria, otra vez el dólar arriba, bueno, la historia de siempre y eso perjudicaría aún más al gobierno de cara a octubre. Sí, los fantasmas en ese sentido están rondando en todos lados. Digamos, igual el comportamiento de los mercados ha sido bastante curioso en estos últimos 15, 20 días, digamos, porque no olvidemos, cuando se presenta la fórmula Fernández Fernández, también bajó el riesgo país y el dólar se planchó, después se presenta la fórmula del oficialismo y vuelven a reaccionar de la misma forma los mercados. Entonces es medio que hoy no entendemos cuál es el comportamiento de los mercados, a cuál de las dos fórmulas estaría más cómodo el mercado en ese sentido. Pero no debemos perder de vista que sí, es evidente que el hecho de que fuéramos a unas pasos, los resultados de las pasos van a determinar la elección de octubre de una manera bastante marcada, bastante contundente. Y, digamos, el gobierno no quiere jugar esa carta que para ello es un arma de doble filo, porque hasta ahora las encuestas algunas le dan que sí, otras que no. Entonces, por ahí, para el oficialismo, creo que es mejor o le daría más tranquilidad ir directamente a las elecciones de octubre y se termina. Por esta cuestión que vos decís, si gana la fórmula opositora también, ¿qué poder o qué margen político le queda de acá a octubre al gobierno para tomar ciertas medidas? Claro, por ahí uno piensa, si gana la fórmula opositora en las pasos, puede ser la crónica de una muerte anunciada. Pero bueno, en política tampoco nunca está todo dicho. Y respecto, Juan, de lo que es puntualmente la discusión de las pasos, lo primero que comenzamos a charlar, una posibilidad podría ser dentro de nuestro desconocimiento, es dejarla sujeta, en cuanto a su realización, a si hay o no líneas internas dentro de cada partido. Es una opción. Es una opción. Lamentablemente, como te digo, como está planteado hoy, está bien claro. Cada uno va a ir por líneas, o lo podés llamar listas de unidad, o el que no logró una unidad dentro del partido, consiguió el sello y se presentan de manera indiscutida. Entonces, las fórmulas que están hoy planteadas, como las vemos después del cierre lista, son las que van a ir a los pasos de agosto y son las mismas que van a ir a los pasos de octubre. De no ser que alguno se caiga entre agosto y octubre y decida dar un paso al costado. Alguna fórmula, la cual no creo, porque la izquierda por primera vez en la historia va toda unida, entonces no va a dar un paso al costado. Y las otras tres fórmulas que quedan, bueno, obviamente el oficialismo ya marcó la tendencia, Fernández-Fernández también, y Urtubey y Lavagna en esta fórmula no decidieron adherir a la fórmula Fernández-Fernández. Entonces, no creo que después de agosto cambie mucho la historia. Pero me parece remarcar esto, ¿no? La cuestión de que tenemos que aprender mucho todavía en la cuestión de mantener las instituciones y respetar las normas, las reglas de juego, en definitiva, ¿no? Porque, digamos, los pasos cuando sirvieron en su momento, todo el mundo las aceptó, todo el mundo las votaron porque salieron por una ley. Y hoy, que por ahí las encuestas no están dando, ya estamos barajando la posibilidad de dejarlas de lado o derogar la posibilidad, ¿no? Este hecho de que manejar las normas según la conveniencia política es una costumbre que tenemos que empezar a erradicar. Totalmente de acuerdo. Para cerrar, digo, colectoras sí, colectoras no en su momento, paso sí, paso no, hay que respetar las instituciones como vos. Decías por allí un profundo debate de una reforma política real, necesaria, actualizada. Podría ser también uno de los puntos a tratar. Para ello, en un encuentro a futuro, no muy lejano, te invitamos también para que charlemos sobre esos temas. Bárbaro, bárbaro. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por tu tiempo, como siempre. La palabra del profesor Juan Jusciano, uno de los docentes que tiene nuestra universidad, compartiendo algunas ideas con nosotros respecto de este paso y de la política que en estos días concentra gran parte de nuestra atención. Seguimos con más La Mañana, aquí en Unirrio TV.